¡Hola amiguitos! Esto es Toysticky y hoy les voy a mostrar lo que llevo de mi colección de Minecraft. Pues como ven, esta es mi colección de Minecraft y lo que les quiero decir es muy importante. Aquí en la Ciudad de México, Borrío Vivo, es muy grande el coleccionismo. Muchos de ustedes coleccionan tazos, estampas, películas, videojuegos, en mi caso, o como yo, Minecraft. Yo también colecciono minions, que los tengo ya guardados, que les he enseñado en el otro vídeo. Y tengo... Colecciono otras cosas, Funkos. Los Funkos, los muñequitos cabezones con los ojos negros. Y eso. Pues miren, amigos. Uno de mis favoritos de Minecraft es este creeper que yo hice con un cartoncillo de Papercraft. Lo busqué en Google y lo pueden buscar ustedes también en Google. Y ya lo pueden ir a imprimir a la papelería o si en su casa tienen una impresora, pueden imprimirlo. Y ya se va a necesitar ayuda de silicón. Y mucha paciencia para doblar las pestañas y eso. Y también hay otros de cartoncillo, como unos witters que tengo por ahí, que son estos dos. El mini witter y el witter y el bloque de comandos. Esos no son de plástico, pero son de cartón y papel. Bueno, por ejemplo, estos chiquitos son muy bonitos. Y como les dije en el vídeo anterior donde se empezaron las risotas, que no me gustó tanto, son estos dos. Que les dije que uno ya los había abierto, otro se los iba a regalar a mi hermano. Y pues dije, no, me voy a poner a hacer el vídeo y por eso es que tengo dos. Por acá sigo teniendo más chiquitos. Y mis primeros juguetes de Minecraft fue un Enderman, un Creeper, un Esqueleto y un Zombie. Que son este Enderman, este Zombie, este Esqueleto y este Creeper. Y este Esqueleto viene con su arquito y este Zombie venía con una espadita que perdí. ¡No! Bueno, no importa. Este, también tengo al lobito que viene con su cara. La podemos cambiar a enojado para sus películas. Este es que tiene la aplicación Stormotion y tiene articulada la colita y sus patitas. Y pues ahí ya lo acomodan a su gusto. Pero para que el lobito no se enoje en esta reseña, bueno, ya está. Lo que hacía, vamos a poner la carta para que no se ponga enojón y empiece a destruir todo. Y aquí tengo varios Creepers, como este, que viene con el ocelote, o este Alex, que viene con este Gash. Nada más que no sé dónde quedó el fuego. Es que aquí venía un fuego y ahí podemos poner el Gash. Y tengo aquí otro castro. Y estos dos de Lego. Y este otro, que es un llavero, que compré al mismo día, igual que este. Por ejemplo, otra de las que más me gusta y que me gusta enseñar es esta playera de Minecraft. Para el zombie anciano y los dos zombies. También, para acá otros de mis favoritos es este, 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 este y este. Y este Creeper de peluche. Tengo un Creeper que no sé dónde quedó, que venía con esta TNT y con este disquito, que son de la marca que se le puede estirar la cabeza y rotarla donde quieras. Y también los esqueletitos que son los que me gustan mucho son este, este que está en la vagoneta y este de Lego. Y también tengo Withers como este, este y este y este. Esos son los únicos Withers que tengo. Y tengo varios Creepers como este, que son de la Earth, de las cajitas Earth. Y los golems de hierro, el cerdito, la gallina, los Enderman, el Creeper de ahí. Y otro dato importante que debemos de enseñarles a todos ustedes, a que se caigan. Ah, el Rey Esquereto también lo tengo. Esa es la colección y lo tengo. Me lo trajeron de regalo de Rey, vamos. Y un dato muy importante para todos ustedes, es que lo que deben saber es que hay juguetes originales, regalados, usados, nuevos y chafetas. Por ejemplo, los chafetas son de este plástico y este otro. Pero lo importante es divertirse con él. Y también luego podemos buscar el Mercado Libre. Cuando ya nos encuentran en el Tienis y en la tienda, buscamos en Internet, Mercado Libre, Segunda Mano, eBay, Facebook y cosas así. Y los chiquititos son los que, uno de los que más me gustan. Y algo que no me gusta de que digan de la gallina, es que parece un pato. Pues bien, amiguitos, también tengo unos steels. Este y estos bloques también, que son de cartoncillo, como este, pero esos no los imprimí. Y esos los venían en un paquete de un juguete. Y ya me acordé que sí tenía un gatito, pero no sé dónde quedó el gatito. Bueno, no importa. Y ahora sí, pues bien, amiguitos, y les ha gustado esta colección, darle un like y suscribirse al canal de Toysdikis. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este Creeper, este Wither y este otro. Y toda esta colección inmensa de Minecraft. Bueno, adiós, adiós, adiós. Coleccionen bien y no pierdan nada. Adiós. Bye, 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 bye.